Otros problemas de salud pueden ser señal que tiene ERC. Cuando sus riñones no funcionan bien, pueden causar otros problemas, como La anemia pasa cuando no hay suficientes glóbulos rojos en su cuerpo. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a través de su cuerpo, lo que le da energía y ayuda a que sus músculos, huesos y órganos funcionen. La anemia puede hacerle sentir débil y cansado. La gota es un tipo de artritis que causa dolor e hinchazón en las articulaciones, usualmente en el dedo gordo del pie. Puede ser muy doloroso. La ERC puede causar gota o la gota puede causar ERC. El potasio alto o hiperpotasemia es el alto nivel de potasio en la sangre. El potasio es un mineral y un electrolito que proviene de los alimentos que consume. Su cuerpo usa el potasio que necesita y sus riñones eliminan cualquier exceso. Pero cuando tiene la enfermedad renal, sus riñones no pueden eliminar el potasio adicional, por lo que queda demasiado en exceso. Si se descubre temprano que tiene ERC, es posible que pueda evitar que el daño renal empeore. El daño a sus riñones por lo general es permanente y no se puede reparar. Pero puedes desacelerar o detenerlo. Es importante hacerse las pruebas para detectar ERC temprano, durante las etapas 1 a 3. Es especialmente importante hacerse las pruebas si tienes presión arterial alta o diabetes. Aunque no pueda repararse el daño a sus riñones, cuando sabes que tiene ERC, puedes tomar medidas para mantener sus riñones lo más saludable posible durante el mayor tiempo posible. Cualquier persona puede presentar ERC, pero algunos factores aumentan la probabilidad de que ciertas personas la presenten. Si escucha a su médico decir que usted está en riesgo o en alto riesgo de presentar ERC, significa que usted tiene una mayor probabilidad de presentar esta enfermedad. Podría tener una mayor probabilidad o riesgo de presentar ERC si... Tiene diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que hay demasiada azúcar, también llamada glucosa, en la sangre. Tiene hipertensión arterial. Tiene una enfermedad del corazón. Tiene un familiar que padece enfermedad renal. Esto se debe a que hay diferentes tipos de enfermedad renal y algunas de ellas pasan de padres a hijos. Enfermedad congénitas, como la poliquistosis renal, una enfermedad que causa el crecimiento de quistes en los riñones. Es afroamericano, hispano, indígena americano o americano asiático. Los determinantes sociales de la salud juegan un papel importante, así como la hipertensión y la diabetes no tratadas. Tiene más de 60 años de edad. Esto se debe a que, conforme se envejece, los riñones de manera natural dejan de funcionar tan bien como cuando se era joven. Los adultos de edad mayor tienen más probabilidad de tener diabetes e hipertensión. Si tiene alguno de estos factores de riesgo no significa que tendrá enfermedad renal. Pero si detecta la enfermedad en sus etapas tempranas y la trata, podría prevenir que empeore. Si cualquiera de esto aplica en su caso, pregunte a su médico sobre las pruebas y la frecuencia con la que se las debe hacer. ¿Sabía usted? ¿Cuál es la principal causa principal de la ERC? La diabetes es la causa principal de enfermedad renal e insuficiencia renal. Casi la mitad, o 50%, de todos los casos de insuficiencia renal son causados por la diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que hay demasiada azúcar, también llamada glucosa, en la sangre. Con el tiempo, el azúcar en sangre puede dañar los pequeños vasos sanguíneos de los riñones y causar ERC. Piensa en su sangre como si fuera salsa de tomate. Es poco densa y se mueve fácilmente. Cuando se tiene diabetes, demasiada azúcar en sangre la hace más espesa, como salsa ketchup. Esto ocasiona que los vasos sanguíneos de sus riñones trabajan más para filtrar la sangre, lo que los daña. Para saber si tiene diabetes, necesita que le hagan una prueba de glucosa en la sangre para medir la cantidad de azúcar que tiene. Puede pedir a su médico que le haga esta prueba. La glucosa en sangre en ayunas es una prueba de su nivel de azúcar en sangre después de no comer durante al menos 8 horas. Una concentración normal de azúcar en sangre después del ayuno es entre 70 y 99, en otras palabras, menos de 100. Si su concentración está entre 100 y 125, tiene prediabetes, lo que significa que su riesgo de tener diabetes es alto. Si su glucosa en ayunas es de 126 o más, significa que tiene diabetes. Su médico puede hacer una prueba de diabetes con una prueba llamada A1C. La A1C es el promedio de sus concentraciones de azúcar en sangre durante 3 meses. Los resultados de la prueba A1C se informan como un porcentaje. Cuanto más alto sea el porcentaje, mayores serán las concentraciones de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Un resultado normal de la prueba A1C es de 5.7%. Si su A1C se encuentra entre 5.7 y 6.4%, significa que tiene prediabetes o que tiene el riesgo de presentar diabetes. Y si su A1C es de 6.5% o más, es que tiene diabetes. Su médico también puede usar su A1C para ver que también está controlando la diabetes. Entre los adultos con diabetes, la meta es una A1C menor de 7%. Aquí tiene otra pregunta. ¿Sabía usted? ¿Cuál es la segunda causa principal de la A1C? La hipertensión es la segunda causa principal de enfermedad renal e insuficiencia renal. Tal vez haya escuchado la palabra hipertensión. Es otra manera de decir presión arterial alta. Presión arterial alta e hipertensión significan lo mismo. La presión arterial alta causa aproximadamente 1 de cada 4 o 25% de todos los casos de enfermedad renal. Una presión arterial alta significa que el corazón está trabajando demasiado para bombear la sangre. Significa que la sangre fluye a través de las arterias, las venas y los vasos sanguíneos con demasiada fuerza o presión. Esto puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones y causar ERC. Piense en los riñones como si fueran un colador o sedazo. Puede imaginarse agua del fregadero fluyendo suavemente a través del colador. Esto es igual a cuando la sangre fluye a través de los riñones de una persona que tiene una presión arterial saludable. Ahora imagine una manguera de bombero dirigida a un colador. Con el tiempo, la fuerte presión de la manguera de bombero podría causar daños al colador. Esto se puede comparar con el daño que con el tiempo la alta presión arterial causa cuando la sangre fluye con demasiada presión a través de los riñones. La ERC también puede causar hipertensión. Recuerde que los riñones desempeñan un papel en el control de la presión arterial. La ERC puede causar hipertensión cuando los riñones dañados producen demasiada cantidad de una hormona que eleva la presión arterial. Cuando se mida la presión arterial, recuerde que una lectura alta podría estar relacionada con la ERC. Cuando ya tiene ERC que le está causando hipertensión, o cuando su presión arterial es alta por cualquier otra razón, podría estar en riesgo de presentar ERC. Es importante que se mida la presión arterial con frecuencia. La presión arterial se mide con un manguito que se aprieta alrededor de la parte superior del brazo. Su médico le mide la presión arterial en cada visita y también puede encontrar manguitos en algunas farmacias. También puede comprar un monitor para usarlo en casa. Se considera que una presión arterial saludable es de 120 sobre 80 o menos. La presión arterial alta es 140 sobre 90 y más. La única manera de saber que tan bien funcionan sus riñones es haciéndose pruebas. Las pruebas de los riñones son importantes porque con frecuencia la enfermedad renal no ocasiona síntomas sino hasta que los riñones están muy dañados. Esto es importante para las personas que tienen diabetes, hipertensión o un familiar con ERC. Por fortuna, hay pruebas sencillas e indoloras para detectar la enfermedad renal. Las pruebas combinadas para medir el funcionamiento del riñón son la prueba de orina y la EGFR. En una prueba de orina, se busca la presencia de proteína en una muestra de orina. Cuando los riñones están dañados, podrían dejar pasar proteína a la orina a través de los filtros. Este puede ser uno de los primeros signos de enfermedad renal. La presencia de proteína en la orina puede ser un signo de que los riñones no están funcionando adecuadamente. Esto ayuda a detectar daños en los riñones. La presencia de proteína en la orina por tres meses o más puede significar que los riñones no están funcionando como debieran. Una prueba de orina es el cociente de albúmina y creatinina en orina, y orina obumen de creatinine ratio, UACR. En esta prueba se observa la orina con un microscopio en el laboratorio. Muestra cuánta albúmina, un tipo de proteína, y creatinina, un producto de desecho en la sangre, hay en la orina. El médico compara la proteína y la orina para determinar el UACR. Un UACR normal es menos de 30. Si su UACR es más de 30 mg barra diagonal g, pregunte a su médico cuando debe hacerse la prueba otra vez. Fuente Centres for Disease Control and Prevention 2021 Facts about Hypertension Retrieve from HTTPS2.diagonal www.cdc.gov-bloodpressure-facts.htm Fuente Https2.diagonal www.kidneyfund.org Diagonal prevention-are-u-at-risk-i-blood-pressure.html Fuente American Diabetes Association 2020 Diagnóstico Accedido de Https2.diagonal www.diabetes.org Diagonal A1C Diagonal Diagnosis Fuente Https2.diagonal www.kidneyfund.org Diagonal prevention-are-u-at-risk-diabetes.html